Soy Federico Doring, candidato a diputado federal del PAN. Con tu voto he tenido la oportunidad de servirte. Hoy busco representarte para crear la ley que regule los gastos de la presidencia. Basta de excesos. Combatir la corrupción, sea quien sea, y revertir la tóxica reforma fiscal que impulsaron el PRI y el PRD y que tanto ha dañado la economía familiar. Hemos hecho mucho juntos. Vamos por más. ¿A poco no? Resultados y buenas ideas. Federico Doring, diputado federal. ¡Gracias!